Encendemos esta segunda vela en esta corona de Adviento que nos va indicando que nos vamos acercando ya hacia la Navidad y podemos encontrar en este domingo un mensaje que nos puede ayudar y que lo sintetizo en dos palabras preparad y conversión preparad no es simplemente estar pasando las fechas los días y que bueno pues ya nos vamos acercando hacia la Navidad sino es vivirlo de tal manera que nos está ayudando a poder vivir una mejor Navidad y como preparad pues bien se puede recordar los propósitos de Adviento que llegamos a mencionar el domingo pasado como es la liturgia la alegría la evangelización esa liturgia que comportas estar con la palabra de Dios meditarla llevarla a la oración esa alegría que es propia de este tiempo de Navidad el entusiasmo el optimismo esa evangelización aprovechar para hablar de Dios en nuestros ambientes y en torno a preparar hay cositas que nos pueden ayudar por ejemplo a mí me ha llegado recientemente un nacimiento muy interesante de Perú con estas figuras muy queñas donde encontramos un San José con el niño la virgen y además acompañado en este caso de la mula y del buey sino de dos llamas muy simpáticas pues bien esto yo lo puedo tener en la cocina en mi escritorio en mi mesilla y me puede estar ayudando a tener esta imagen que me prepara hacia la Navidad o a lo mejor pues una muy enternecedora preparada por las carmelitas como es este niño Jesús arropado en esta en esta coraza y que nos puede pues también a depositar nuestra mirada y ayudarnos a irnos preparando para vivir la Navidad nos puede ayudar también a preparar pues una buena lectura que no conoce el famoso libro de la infancia de Jesús del Papa Benedicto XVI José Ratzinger donde podemos encontrar pues una lectura que me ayuda a meterme en ese misterio de la venida de Dios al mundo o también ahora que estamos por clausurar el año de San José vivir un adviento cercano a San José entonces algún libro de San José como por ejemplo este Josefina escrito hace más de 400 años y que se ha reeditado ahora por el padre Jerónimo Gracián que fue brazo derecho de Santa Teresa y llevado de San José pues me puede ayudar a tener un adviento que me haga percibir que realmente el niño Dios nace en mi corazón además de este preparad conversión la Navidad no puede ser algo que simplemente pasó y no me dejó nada somos inertes como son los bancos de una iglesia que tienen muchas Navidades pero que siguen siendo lo mismo no han cambiado en nada tiene que haber como expresa San Pablo en esa palabra grega esa metanoía ese cambio interior de pensamiento de forma de ser de actuar de carácter que que es la verdadera conversión que no simplemente cambiarse una chaqueta una blusa o un vestido una conversión que me lleva a ese cambio y que no cabe duda que brota de la experiencia que yo haga de Dios en la Navidad y esto se nota cuando acaba la Navidad donde enfrento el nuevo año con otra visión con otro optimismo con otra ilusión y hace que perciba que realmente se ha vivido la Navidad podemos ver como ese preparad y esta conversión van de la mano y la medida que yo me preparo durante el Adviento en esa medida yo logro esa conversión esa experiencia de Dios ese cambio así que yo diría este es el mensaje de este segundo domingo de Adviento prepara el Adviento y vive la Navidad con esta conversión que vivamos la preparación y la conversión de este domingo